Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Hoy, más de 25.000 antorchistas potosinos marchan en la capital del Estado para exigirle a la administración que encabeza Fernando Toranzo un alto a las amenazas de muerte contra los líderes y solución a sus demandas. Mañana le tendremos la información completa. Mientras tanto, vamos a la capital del Estado de Puebla, donde también se realiza una manifestación para exigirle al edil Eduardo Rivera Pérez solución a demandas de carácter básico. El movimiento antorchista de Puebla anunció para hoy miércoles una manifestación hacia el Palacio de Gobierno Municipal en la que exigirán que se concreten las obras pactadas por el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez y que cesen las agresiones contra el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad. Con una cantidad de 2.000 compañeros, a las 10 de la mañana del rayito hacia el Palacio Municipal. Son dos cosas. Primero, la falta de compromisos, la falta de organización de obra pública por parte del Ayuntamiento de Puebla con la organización. Obras muy importantes, obras de primera necesidad, como la falta de construcción de redes de energía eléctrica, como la falta de construcción de pavimentaciones, de guarniciones y banquetas, como la misma la falta de construcción de los achiratos municipalizados. Este día, por lo menos 2.000 integrantes de antorcha y organizaciones de comerciantes aliadas marcharán del gallito hacia la presidencia municipal. Desde el sábado pasado, el Ayuntamiento ha realizado operativos violentos contra el comercio ambulante en los que destaca la represión policíaca. Entonces, lo único que resuelven es que a los comerciantes del centro histórico le recogen sus mercancías, más aparte, incluso hasta a veces las multas son muy elevadas, de 1.500 a 1.600 pesos, y luego pagan los compañeros y ni siquiera le regresan la mercancía. Eso no es justo. Eso es una injusticia. Hubieron agresión de niños, mujeres de la tercera edad, mujeres enfermas. Todavía sin mercancía y remitidas a la delegación. Y así como nos sucedió a nosotros, le sucede a los compañeros que están en la 5 de mayo. Y en el estado de Veracruz, el presidente municipal panista de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés, parece aplicar una política muy parecida, pues se niega a atender las demandas de los campesinos pobres del agua azteca. Más de 4.000 campesinos de distintas comunidades del municipio de Tantoyuca, Veracruz, marcharon por las principales calles y avenidas en protesta por la política de oídos sordos del alcalde panista, Joaquín Guzmán Avilés. Al arribar a las afueras del palacio municipal, los campesinos iniciaron un mitin, el cual estuvo encabezado por el dirigente regional de Antorcha Campesina, Guillermo Piñamina. Nos hemos manifestado con esta marcha y denunciando públicamente la actitud de oídos sordos y de menosprecio que en 28 días de plantón ha venido haciendo el alcalde Joaquín Guzmán Avilés. Nosotros estamos luchando por demandas auténticas de los pueblos y de las colonias donde el movimiento antorchista tiene trabajo. Por su parte, los campesinos huastecos también alzaron su voz. Y plantón, quitaja, por el abucal en la Joaquín, Guzmán Avilés, muy tancho. ¡Nacrán y chuchun! ¡Yabuoyos! ¡Parece ese burro! ¡No entienden! Por su parte, Pergentino Cortés Girón, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz y en representación de éste, justificó la lucha de los campesinos huastecos. Cientos de comunidades, compañeros, siguen tomando agua de los jagüéis, siguen tomando agua de las presas donde toman las vacas y donde toman los animales. ¿Por qué, compañeros? Porque los que han gobernado tanto yuca les ha valido un comino el sufrimiento de los pobres del campo. ¿Dónde están los dineros públicos? ¿Dónde está la lana que ha manejado por tres ocasiones el presidente? Pues no se ve, compañeros, no se ve. No hay agua potable en los pueblos. No hay drenaje. Los caminos están pésimos. Los antorchistas de Veracruz estamos muy al pendiente de lo que está aconteciendo en Tantoyuca. Queremos informarles, compañeros, de Tantoyuca y de la Huasteca, que a estas alturas la lucha de ustedes ya no está en Tantoyuca. Está extendida en todo el Estado. Los antorchistas ya conocen de Veracruz, ya conocen su lucha, compañeros, y también el antorchismo nacional. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Funcionarios del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, se reunieron con antorchistas del municipio para darle seguimiento al cumplimiento de las demandas. El gobierno de Durango desconoce las demandas de la ciudadanía, pues hace más de un año que los antorchistas se entregaron al piego petitorio y hasta la fecha no se han materializado los acuerdos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Puebla deja fuera de los programas de apoyo a los estudiantes de escasos recursos de Tecomatlán. Ante esta situación, los afectados acudieron a las instalaciones de la dependencia para exigir que sean incluidos. Ante la negativa por parte de la delegación de Cedesol en Quintana Roo, los antorchistas anunciaron la instalación de un plantón a las afueras de la dependencia, pues ésta se niega a entregar 300 paquetes de apoyos a la vivienda aprobados por la FONAPO. Tras burocráticas imponen Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, ante las solicitudes hechas por la ciudadanía que busca establecer negocios. Y los habitantes de la colonia Unión Antorchista del municipio de Calvillo, Aguascalientes, podrán transitar de manera segura a sus viviendas, pues está por concluir el empedrado de calles de la colonia. En Aguascalientes, a pesar de los contratiempos por la temporada de lluvias, el empedrado de la colonia Unión Antorchista, municipio de Calvillo, está por concluirse, misma que se empezó en el mes de junio. Cabe señalar que las gestiones para la obra se iniciaron ante el gobierno estatal pasado, pero fue hasta la administración del PRIista, Carlos Lozano de la Torre, cuando se empezó a ejecutar la obra. La presidencia municipal de Calvillo, para disminuir costos y superar el tramo programado de 12.600 metros, ha utilizado recursos de la administración para llegar a los 16.471 metros, que es la mayor parte de las calles. Las 374 familias que serán las beneficiadas, han cumplido en tiempo y forma con la cuota programada, mientras que el gobierno del estado se comprometió a regresar a esta aportación con la construcción de banquetas. Más de cuatro meses en plantón y el gobierno que encabeza Mario López Valdés se mantiene indiferente hacia las demandas de los antorchistas de Sinaloa, por lo que anunciaron una próxima manifestación el día 4 de septiembre. El gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, se ha negado a solucionar la demanda de 20.000 personas, a saber, 400 viviendas para la ciudad de Los Moches y Culiacán, la electrificación para la escuela Felipe Bachongo, la construcción de aulas de medio en la preparatoria Rafael Ramírez, una barda perimetral y una techumbre en el colegio de bachilleros del estado de Sinaloa número 120 de Tecila el Fuerte, el reconocimiento del jardín de niños en la colonia Ferrusquía en Los Moches, instalación de servicios públicos y construcción de canchas de portilla en diversas comunidades. Algunas de las demandas como el problema de la vivienda debieron resolverse en los tres primeros meses de gobierno de López Valdés, pero ante el incumplimiento de dicho acuerdo, los antorchistas instalaron un plantón que hoy cumple más de 150 días. En esta marcha que se programa para el 4 de septiembre, participará 1.100 antorchistas del estado. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.